hola arquíferos que tal estáis y estamos aquí en un vídeo de south park retaguardia en peligro si señores tal y como dije en el directo en el fin del principio y aquí estamos con la secuela y una cosa que ya me gusta este juego es que qué banda sonará más chula tío del menú escuchad y hay partes que son aún mejores eh madre mía ya sona ya hemos empezado el juego ya me da buenas vibraciones así que vamos allá de guarda automática auto y dios me da igual no sé por qué me ha dicho eso porque nunca jugó antes de jugar este juego pero bueno dios y ahora este juego inglesos son completamente ficticios vamos allá ubisoft presenta a hubis o san francisco estudios bueno production hubis of con que la colaboración de ubisoft osaka y massive entertainment y south park digital studios south park de fractured bat hall hermosa imagen o sea yo le daría un beso a ese gato en que se ha cometido esta ciudad antes había leyes justicia ya no ahora está en español por cierto hay gatos desaparecidos y los ciudadanos sufren acoso quien ha cagado en mi porche qué está pasando le suponía que teníamos que proteger a aquellos que no podían protegerse por sí mismos para delante de mi coche gilipollas ahora los superhéroes tienen diferencias políticas empezamos bien somos dos bandos en guerra la única posibilidad de viajar en el tiempo si tú lo dices la mitología habla de una época pasada cuando un nuevo rey 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 quien es ese rey quien es ese rey no hay tiempo que perder tengo que volver cambiar el presente si puedo y encontrar al gato y si lo consigo quizás pueda cambiar lo que nos ha ocurrido a todos nosotros South Park retaguardia en peligro bueno que en realidad sería el ano fracturado pero que más da ok vamos a hacer nuestro personaje un pelo parecido no este es de chica más o menos no seguro más o menos parecido al que tenía antes al menos al principio del juego de hecho el más parecido creo que es este no 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 sé aunque me gusta me gusta este espera aunque lo voy a poner un marrón más oscuro ahí estamos ahora sí claro maquillaje nada pelo facial nada gafas nada ropa ya vamos a pintar el color rojito ¿no? así y la camiseta negra así y las manos rojitas también siguiente que dificultad que hijos de puta tío no te preocupes esto no afecta al combate tan solo a todos los demás apartados de tu vida bueno bueno básicamente si me hago negro mi vida va a ser muy difícil el juego no mi vida a ver no es porque sea racista pero como yo por lo general soy una persona que está bastante pálida muy pálida porque a ver o sea pálida que tampoco parece que un zombie ¿sabes? pero que tampoco es algo mucho al sol me voy a poner blanquito ahí entero crear empezamos fuertes ¿eh? antiguo Tharon 627 antes de Cristo nos atacan los moriscos están por todas partes que no lleguen a la base es demasiado tarde han tomado el casco ¿clay? ¿pero clay no estaba muerto? sus armaduras son demasiado resistentes llevan cascos de bici ¿dónde está el rey? pues no sé ahí está el rey apiéralo olé maestro del ñordo maestro del ñordo ay que bueno deberíamos alegrarnos de que haya hecho amigos tan rápido ¿eh? problemas familiares aunque no me dijeron que fuera a hacer amigos y ahora me dicen que esos más problemas ay esto nunca entenderá a estos padres vale pues esa toallín nos ayudará durante mi aventura por South Park ya eh quito 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 vale por aquí puedo hacer algo brownies brownies de maría no no sé si son de maría pero conociendo este juego casi seguro mi madre está llorando mamá ¿qué le pasa? está llorando cariño solo se me ha metido algo en el ojo no seguro tus amigos están en la puerta cariño quieren que salgas a jugar no pasa nada cielo solo tengo algo en el ojo vale vale aunque no puedo ayudarte con nada soy tu hijo algo puedo hacer aunque sea útil aunque sea mudo bueno no soy mudo porque en porque en el al final de la vara de la verdad hablo vale esto lo puedo abrir bueno no lo puedo abrir como me ha llamado como me ha llamado hijo puta vale vale esto tiene una mecánica diferente vale 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 no puedo bloquear eso eso no me gusta pero bueno yo creo que puedo aguantar bueno supongo por eso han puesto esto para levantar las distancias no podemos preparad los guardianes de la corta oscura vaya ¿has visto eso? el rey es increíble sus poderes no tienen parangón no podrás con todos pilla que no voy a poder con todos me estás llamando debilucho bueno ya verás vale yo ataco primero vale esto funciona como el primer juego si ataco yo primero ah vale cuánto afecta venga toma que no vaya a poder que ostras tarda un turno pues me voy a cargar a este uno fuera eso si que son nenazas ya te digo fuera de aquí eso tendría que asquear tío este mismo que si ya me lo quito encima están cayendo todos en el mismo sitio y este va a caer también en el mismo sitio fuera de aquí ah pues no este no este no pero casi vale pues la casa de carman el suelo es lava todo eso es lava si a partir de aquí es todo lava no se puede cruzar el suelo son ladrillos de lego eso no es justo que hacemos mi rey que hacéis ahora morir liberar al dragón hostia un dragón estamos jodidos eso lo dirás tu creer es el rugido del dragón vale vale no pasa nada lo tengo todo bajo control fuera de aquí vale en el turno este me pega otra vez el rey lo ha esquivado joder pues si tenéis ese soplo de fuego no podéis parar el rey coche coche mi martillo del reinado celestial me encanta tío y estoy seguro de que esto pasará más de una vez como si lo viera muere toma rey gilipollas mata dragones ay dios que flipo ay dios ha derrotado al dragón imposible ese niño es alucinante a que si anda vale esto lo puedo golpear y esto lo puedo coger manteniendo aquí el rey gilipollas es un guerrero muy habilidoso habéis visto cómo ha movido esa escalera y la ha usado para trepar me está entrasado como si hubiera un puto retrasado la leche es increíble hostia tenía que dar las X que si no verdad verdad liberad al bardo tendréis que enfrentaros al rey el rey dicen que puede matar un dragón con un solo golpe así es y si no un momento esto ¿dónde está el mago? creía que estaba con nosotros no recibimos una señal para ayudarnos pero Clay no estaba muerto ha desaparecido me llamo mapache y vengo del futuro tío dijiste que ya no íbamos a jugar a esto cada uno por su lado no hay rumbo este es el rumbo en mi época hay un daño en mi oleada de crimen y gatos cedidos mi única esperanza era unir al equipo no puedes cambiar de juego ¿dónde está la vara de la verdad? que oyente Kevin esto no ha dado un estúpido palo hay un gato en pedido ahora es un estúpido palo en el futuro sindicato del crimen suena fuerte para mapache y amigos y que esperas Clay que los putos colegas de la libertad encuentren el gato consiganlo siendo la letra compita y haga más famosa su ranquilla de superhéroes que se jodan los colegas tío bien dicho pitufito suena un pitido muy fuerte en tu sala de juegos del sótano venga amigos de mapache recoged vuestras cosas y id a la guarida de mapache en el futuro pachi y amigos reunidos no podéis jugar con nosotros jugamos a los superhéroes y vosotros sois unos idiotas ¿cómo? ¿cómo me has llamado? ahí con lo mataré no nos queda otra que ir a casa y jugar al Star Trek Bridge Crew queríamos irnos a mi casa sentarnos y mirar un rato al techo una buena idea quiero unirme a una banda quizás sea este el empujón que necesito si tú lo dices yo no te lo voy a impedir hola los chicos están abajo en la sala de juegos del sótano parece que todo lo que tenga un pombo dorado puede abrirse ¡córalo! vale pasteles de mapache a ver culo culo 666 hostia puta ¿no puedes entrar? Eric ha cerrado la puerta con una contraseña para que no entre yo pero seguro que la he escrito en alguna parte vale gracias por la pista a ver aquí el lavado aquí estoy colega jugón cuando entres en un baño que no te dé reparo por caca puedes conseguir cosas muchas cosas a los alos a ver retrete buena suerte colega si tú lo dices vale la garra de oso acumula el gas acumula el gas apriétalo ah no 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 esto ya lo he hecho ya ya está ¿no? sí o sea hay el kick de que lo he hecho ahora vamos aquí dale mira ya no hay consoladores ni nada menos mal hay hay un gatito hay que mono bueno en fin vamos a ver las cosas de kartman hostia cuántas cosas ¿no? el sombrero de mago pintado de otro color si ahora le di el kartman que quiero ver que he cogido pues nada a ver vale pues vamos bien bueno pues aquí tenemos unos dibujos muy bien bueno pues eh puta zorra mamá bueno pues sí un diario bastante interesante pues sí la verdad dios mío qué horror sí era bastante interesante no bueno no está caliente pero mi hijo me ha dicho que moriré abrasada si intento cruzar ajá sí 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 que me dijo que el que lava pisa muere deprisa ¿no es así? vale pues parece que la señora Carmen se ha comido lo de puta zorra mamá seguramente se la ha comido se la ha comido que había lava desde que lo hagan los colegas de la libertad 100 dólares de recompensa ¿sabes lo que sucedía para nuestra franquicia de superheres? ese gato parece bastante viejo quizá haya muerto en alguna alcantarilla cometa humana te recuerdo que a día de hoy los colegas de la libertad tienen 100 seguidores en Instagram nosotros seremos 6 nosotros 5 y militar de este pelirrojo esta es la clave para acabar por fin con esos capullos ¿dónde empezamos a buscar? el gato podría estar en cualquier sitio tenemos que dividirnos mosquito echa a volar y comprueba todos los parques de la ciudad entendido me voy volando cometa humana mira si el gato está en un árbol y no puede bajar los desagües son tuyos sobre 3 supercrex supercrex para que le digas al alcalde que estamos trabajando en el carro no te preocupes mapache puedes contar con dice como supermuerto tío ahí matenme por favor el niño inválido el niño inválido y el que y el más rápido madre mía me encanta bueno hola cabrón cabrón y esto no toques eso ese artilugio puede hacer estallar toda la vía galaxia joder dios mamá el niño no está jugando con el cubo de la destrucción total sea amable con todos tus amigos eric hay que compartir compartir vamos a dar la puta galaxia por los aires soy estúpida mira joder ya te hemos dicho que no puedes jugar no eres un superhéroe no tienes trajes y no tienes superpoderes ah está bien puedes mirar como hacemos de superhéroes siempre y cuando nos entrometas pero el dispositivo está Farnese a ver si es esto no venga para joder para joder que me ha costado pero si te ha dado ni un minuto así que de verdad quieres ser un superhéroe no si jugar con los mayores si tal vez no sea fútil si 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 vamos a ver las investigaciones de mosquito la vieja pero esto es el idioma humano a ver ahí no no es el sitio de mosquito tampoco ahí tampoco imbécil joder ahora aquí sí a la cuarta a la vencida tienes que tener tienes que tener un personaje superhéroe después podrás en el ato hoja de personaje en mapache gram tienes páginas de mapache gram no joder ni siquiera estás en mapache gram no supongo que puedo crear tu perfil esto es increíble gracias lo primero que tienes que hacer en tu perfil es poner tu clase ya sabes que te pedo exista como eres un novato solo puedes coger entre tres por ahora vale no te voy a decir no te voy a poner un superhéroe listo dale brutalista en órbita destructor a ver como soy novato y tengo poca vida seguramente casi que mejor usar ataques a distancia porque aquí estoy viendo que el destructor usa ataques a distancia a muchos así que venga venga este mismo wow gilipollas vale esa noche estabas en vela como muchas otras noches no podías dormir porque sabías que no eras como los demás niños te dirigiste al espejo pues al espejo te miraste en el espejo y sentiste solera y entonces ocurrió un gran estruendo jurarías haber oído a tu madre pidiendo ayuda saliste de la habitación ahora voy en el pasillo viste dos intrusos en la puerta de la habitación de tus padres tenías que impedir que les hicieran daño tenías el poder para detenerlos y por primera vez recurriste a tu poder de destructor así de repente porque sí porque me apetece como abrazador destructor empezaste a hacer recalentarte con el ardiente fuego de tu vientre no tardaste en infligir unas quemaduras cristiales a los villanos ante ti esto vale oh vale 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 pillo el rollo pillo el rollo tengo que ir en el momento justo joder este brazo no se anda con tonterías y que lo digas tío los intrusos se lanzaron al ataque vale recargado no nos dejas otra opción ay que se quema con los enemigos asignándote ganaste algo de espacio repeliendo a tus adversarios uh vale vale esto va cambiando dependiendo del ataque pero los intrusos no iban a dejarse empujar así como sí no puedes ir empujándonos así porque sí vale y se ríe el otro vale uh kamehameha te alcance me echaré a un lado una vez caído su camarada el intruso super feo se acercó hostia por definitivo listo no ni de coña ya vamos ahora mismo estoy ardiendo por dentro te tragaste el dolor y desataste tu poder definitivo uh super pedo de fuego como los de kartman en la verdad vale creo que sé por donde lo va a echar sí 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 efectivo oh dios mío chaval el hiper pedo y los derrotaste todo parecía en orden pero entonces llegaste por fin a la puerta de la habitación de tus palmas chan 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 y lo que viste al abrir la puerta cambió tu vida para siempre y te llevó a luchar contra el crimen llegaste demasiado tarde porque al abrir la puerta viste viste a tu padre follándose a tu madre otra vez no solo que ya lo sabía sino que hicimos otra vez muy fuerte luchas contra el crimen porque nunca olvidarás esa noche en la que no llegaste a tiempo y viste a tu propio padre el hombre en el que confiabas follándose a tu madre es como una conmoción en el tiempo que no podrás cambiar nunca bien ahora que eres un superhéroe tengo una misión para ti ve a la ciudad y consigue todos los seguidores que puedas en mapache grama es el único modo de que nuestras franquicias sigan bien uy vale pues venga apágate coño y se sigue encendiendo carca por favore soy jesús así que tienes un paso temporadamente vigente voy a poner cosas nuevas en tu bol de juventud amén a ver ah la gente que tiene la camarita no a ver el reuno ah un selfie he oído hablar de eso vale voy a cambiar de ánimos eh me voy a poner normal hay que tener en cuenta que básicamente yo yo no tengo ánimo yo 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 no cambio de expresión oh estupendo te veo por mapache grama vale no esto es para abrir el teléfono ¿no? Instagram el asombroso ojete jesús ahí vale 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 lo he pillado mapache grama es súper divertido échale un ojo de vez en cuando ojete no paso de sacarme un selfie con un dos nadie como tú vale vale tranquilo fiera vale vale aquí tendré que hacer algo ¿no? ¿este garaje? bloqueado ¿tú? pues nada coño un pijama muy mono niño si ves a Butters dile que está castigado otra vez y ya está aquí no puedo hacer un selfie nada ah hola niño nuevo espero que seas mejor evitando problemas que mi pequeño Butters Butters alguien un selfie no tampoco me quiero enterar de eso espera ¿me puedo hacer un selfie con ellos ahora que pienso? no de momento no aunque yo creo que supongo que en el futuro sí que podré por narices vamos yo creo no es que por aquí escroto de chivo vale venga lava los estoch se ha jugado el frullo cago en cete novato esto ya está hecho la 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 ah quiero contraseña uy ¿esto? no aquí no puedo hacer nada de momento por aquí por aquí puedo pasar no bloqueado y aquí hasta la dirección de los padres la 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 vamos a intentar conseguir más seguidores más followers por cierto tengo que ir a mi casa para lo de jesucristo el rey no puedo salir en una foto con alguien con tan pocos seguidores lo siento vale vale tranquilo la máscara de hombre es un cerdo pues nada vale vale ya está uy el cartero genial supongo que eres lo bastante popular para un selfie bien pues ya somos amigos supongo es pero voy a hacer esto que aquí están mis padres supongo es pero antes de nada trajes 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 oh que chulo estoy disfraz que guapo loco ole chaval no os olvidas a sins creed ole vale supongo que ya me puedo hacer amigos de los otros dos ¿no? venga carga coño gracias tenemos suficientes amigos en común para hacernos un selfie solo tiene dos amigos ya está bueno tres ¿por qué no me paran de mirar? tío ¿están números de mí o qué? vale el mapa va esto es para marcármelo si disponibles tal 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 si para fijar en el mapa ya lo sé gracias por dejarme salir coño que vale si ya está gracias a ver tú supongo que eres lo bastante popular para un selfie pero ¿por qué no me paran de mirar tío? pues ya somos amigos supongo vale pues no sé cuánto llevaré de vídeo pero yo creo que lo voy a dejar por aquí y así luego bueno espera a ver ¿me puedo hacer amigo suyo ahora? a ver por favor ¿ves? si me hago un selfie contigo te largarás de aquí eh sí bien y ahora la mujer eh niño nuevo hagámonos una foto yupi gracias yupi bien a ver pues eso pues hubo que dejar el vídeo por aquí y en el siguiente vídeo haremos las misiones que tengo que hacer la la de que tengo que ir a por crej y a por ah hola esta es la madre de timmy esta es la madre de jimmy bueno y ahora las misiones que tengo que hacer es buscar a crej y a kyle así que nos vemos